¡Suscríbete al canal! ¿Tú quieres qué hagas? ¡Tengo que ir a una rehabilitación! ¿Es Coca-Cola el último? Pepe, déjame ver qué hiciste. ¿Qué hiciste? ¿No vuelas? Enseñale, enseñale. ¿Vas a ser champucero? Vente. Quiero ir contigo, eh. Vente, me lo sacamos en grato. ¿No? 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 No. 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 Entonces, los pequeños son los nefes. Es macho, es macho porque nada más tenía una hembra. Yo te saludé, yo no saludo a tanta gente, que llega el momento que, a quien siga. A ella le gustan los puro puertorriqueños. ¿De qué huevos tú hablas? Claro, claro, esos huevos, incluyendo nosotros huevos. De que tú hablas de huevos. De todo, de todo, puertorro.